Trescientos sesenta y cinco días del año antes de andar Seré quien te cuide en ella también en la oscuridad En primavera miraré por nuestro jardín gloria Por lo pronto déjame en tu piel volver a acariciar Y acercarte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Una promesa no se cumple si no me dejas actuar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa bien perdida principal En verano caminar juntos en la arena del mar Acumular mil historias y de un futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Pues esta vida es tan solamente lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y esto es Imparable Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera un restaurante más caro más Yo no tomo el olor, yo no voy a disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado no importa más Por eso hoy nos brindemos de la mano, bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile el tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar El invierno corrocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos del frío nos protege Y de la mano iremos, tres, seis, cinco veremos Cada uno va a desplazar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar